La está recuperando al 10, quiso pasar, perdió, toca anizo, entregando para el 11, Papano, apertura a la izquierda, Kere Morales, Vegetti, ahora empieza a salir San Carlos. No sirve el pelotazo, como está parado Villa San Carlos le va a ser complicado ganar de arriba. La equivocación de Grifo, la dejó corta, Raberta le puede pegar, toca al medio, Vegetti que se acomoda, está esperando por el otro lado, la tocan para Raberta, Vendrá al centro, espera Vegetti, el cabezazo, gol, gol, troncoso, gol de la Villa de San Carlos, gol de troncoso, el villero arriba, el villero asciende, el villero campeón, gran jugada entre Raberta, entre Vegetti y el centro, y allí andaba troncoso, troncoso, ningún troncoso para el gol, minuto 21, arriba los de Reza, imploran victoria para ascender, 1 a 0 en San Martín. Notoria falla del arquero Grifo, pero después la paciencia que tiene Raberta y troncoso, como para jugar, buscando el momento preciso, no apurándose, la calma necesaria, mirá troncoso, tenía otra posibilidad, Vegetti por el segundo palo y sin embargo va para Raberta y termina definiendo al primer palo con un cabezazo, aprovechando un error clarísimo del arquero Grifo que no fue preciso, se está tomando la cabeza porque sabe de la falla cometida, pero también virtud de este conjunto de Villa de San Carlos que tuvo la calma, paciencia necesaria como para definir una jugada de manera brillante. Sexto gol en el campeonato para troncoso, 71 puntos con esta victoria, está obteniendo quien hasta aquí se está consagrando campeón, le tiraron cosas a Coloca. Ojo que le están tirando cosas desde la popular a Coloca, hace un rato vino a hablar con el árbitro, me parece que se plantó Coloca, que no quiere arrancar, ¿eh? Sí, sí, sí. Los de la Villa, los Celestes, los Villeros, los de Berizzo, paladeando la victoria. De aquel club fundado en el taller de la carpintería de Antonio Velasco, allí por 1925. que empezara en la Liga Platense, esperando Lentini, la saca el Cebolla, Jiménez. Egeti, demasiado atrás ahora San Carlos, Pizano, engancha, tiene el gol, Pizano, gol. Gol de Chaca, gol de Pizano, la pisadita por el área, la bronca en el festejo, el empate. El funebrero, minuto 18 casi. ¿Y qué te pasa San Carlos? Mirá que es grande Chaca, ¿eh? Mirá que falta mucho. Pizano y el empate, los del Mono, se ponen uno a uno. Tuvo paciencia, tuvo calma Chacarita. Le cuesta mucho entrarle, lo decía Matías Perasso en su relato, pero estaba quizá un tanto más pasivo de lo que se tiene que estar en este tipo de situaciones. Porque hay jugadores que individualmente pueden marcar una diferencia. Quizá colectivamente Chacarita no funciona, pero individualmente, por intermedio de este jugador, Pizano, convierte el empate. Buena jugada individual ante un San Carlos que le dejó manejar la pelota, pero ante una situación creada, te digo, colectivamente. La primera, la mejor fue apenas arrancó el segundo tiempo. La segunda esta, donde manejaron, tocaron la pelota sucesivamente y Pizano convirtió el empate. Renace Chacarita, se posterga hasta el momento la ilusión de Villa San Carlos del campeonato. Renace Chacarita, renace Platense, renace Atlanta. La tabla ahora, Zaponi, ¿cómo está? Villa San Carlos tiene 69 con este empate. Platense 64, 63, Atlanta 62. Estudiantes. Chacarita con este empate llega a 60, misma línea quebrón de Adroguía Almagro.